Bien, queridos, comenzamos con los escritos breves del volumen número 21. ¡Wow! Ya lo estamos por terminar. Volumen 21. Primer escrito breve a Ernest Jones por su cumpleaños número 50. Voy a dejar que el texto hable y les voy a poner en pantalla. Nota introductoria. Vemos a Ludovico Rosenthal como el principal traductor en castellano. ¿Qué esto que el otro? Blah, 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 blah. Y Ernest Jones nació el primero de enero de 1879. Ok, perfecto. Gracias. Y dice el doctor Sigmund Freud. La primera tarea que ocupó el psicoanálisis fue descubrir aquellas emociones pulsionales comunes a todos los hombres que hoy viven. Y, más aún, que comparten con los hombres de la prehistoria y del tiempo primordial. Por eso, no le costó esfuerzo alguno pasar por encima de las diferencias que surgen entre los habitantes de la Tierra a raíz de la multiplicidad de razas, lenguas y países. Fue desde el comienzo mismo internacional el psicoanálisis. Y es sabido que sus partidarios superaron antes que los demás los antagonismos suscitados por la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Ajá. Entre los hombres que en la primavera de 1908 se reunieron en Salzburgo para celebrar el primer congreso psicoanalítico internacional, se destacó un joven médico inglés con la lectura de un breve ensayo sobre, entre comillas, la racionalización en la vida cotidiana. El contenido de ese trabajo inaugural se ha mantenido vigente hasta hoy. Gracias a él, la joven ciencia ganó un importante concepto y se enriqueció con un término indispensable. Racionalización. Ajá. Ya para ese tiempo Freud había escrito Psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Digo, se entiende. Freud inspiró a un joven médico que se llamaba Ernest Jones, dice Freud. Ernest Jones, Ernest Jones no ha descansado desde entonces. Primero en su puesto de profesor en Toronto, luego como médico en Londres, como fundador y maestro de un grupo local, como orientador de una editorial, director de una revista y jefe de un instituto de enseñanza. Su trabajo en favor del psicoanálisis fue infatigable, llevando al conocimiento general, mediante conferencias públicas, el saber alcanzado en cada época, defendiéndolo de los ataques y malentendidos de sus oponentes con críticas brillantes, severas pero justas, afianzando con habilidad y mesura su difícil posición en Inglaterra contra los reclamos de la profesión entre, bueno, destacado. Debe ser la profesión médica, supongo yo. Y junto con toda esa actividad dirigida hacia afuera, consumando en leal cooperación con el desarrollo del psicoanálisis en Europa continental, el logro científico del que son testimonios, entre otros, sus papers on psychoanálisis y sus essays in applied psychoanálisis. Hoy, bueno, papeles en psicoanálisis y ensayos en psicoanálisis aplicado. Ajá. Sino como uno de los sustentadores más sobresalientes del psicoanálisis en su conjunto, un apoyo para sus amigos y, más que nunca, una esperanza futura para nuestra ciencia. Ahora que el director de esta revista, ahorita vemos cuál revista, ha roto el silencio que a su edad lo condena, o que ésta, la edad, justifica para saludar al amigo, se ha le permitido concluir, no con un deseo, pues no creemos en la omnipotencia del pensamiento, sino con la confesión de que le es imposible concebir a Ernest Jones, aún tras su cincuenta cumpleaños, su vigésimo quinto cumpleaños. ¿Si vigésimo quinto? No, creo que vigésimo quinto es quince. No sé cómo se dice cincuenta. Vamos a dejarlo, su cumpleaños número cincuenta. Diferente de lo que fue siempre, celoso y enérgico, combativo y consagrado a la causa. Freud era llamado director de esta palabra alemana, tanto de la Sci-Script como de la Journal, de las dos revistas. Entonces, este director es él mismo, el autor de la carta que acabamos de leer, la carta o la felicitación, el reconocimiento. Claro está, decir que Ernest Jones fue el biógrafo oficial de Sigmund Freud, alumno, por lo que estamos viendo, miembro del Movimiento Psicoanalítico Internacional. Y debo señalar que estoy feliz de que estamos por concluir el volumen veintiuno, nos faltan dos, porque terminando toda la obra de Freud, voy a comenzar con la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones. Entonces, queridas, queridos, hemos terminado el primer escrito breve. Está menos en pantalla el título del segundo, que yo creo que grabaré hoy mismo. Si se puede, grabaré los ocho hoy. Esto que el otro, cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye.